Este miércoles 22 de mayo hubo poco movimiento en la sala de concejales. El edil Yuri Yaguana se reportó participaba de manera intensiva en reuniones de la Junta de Desarrollo Urbano, mientras que el concejal Adalbergaona sí accedió a una entrevista sobre la carta de sus colegas concejales. Me parece que no es el camino desde el punto de vista muy personal, insisto, que debemos de conversar. Sabemos de la situación del municipio, venimos de una administración, de dos administraciones, del ingeniero Jorge Bailón, en la lenciada Picoita, con problemas económicos. Reconoce, sin embargo, que faltaría, desde su análisis, diálogo con el Cabildo y también apertura para la ciudadanía. ¿Su posición implica decir, corríjame si me equivoco, que la administración va bien? No, no, no tan así, más bien mi posición siempre ha sido con los compañeros en función del tema financiero económico que atraviesa el municipio. El municipio está en situaciones bastante complejas, siempre hemos dicho y hemos coincidido con unos concejales. ¿No se trata de incapacidad del alcalde, cree usted? No, en absoluto. Cuando se le pregunta si su convicción de estar junto al alcalde nace de conveniencia, lo niega. Se dijo en su momento que Adáver Gaona tenía cargos, pero no lo pudieron comprobar. Se refiere incluso a la presencia hasta su renuncia hace varios meses de su ex esposa en bomberos. Eso responde a trabajos políticos de la familiaridad de mi ex esposa. Ex esposa, yo cuando llegué acá al municipio de Loja, yo ya me había separado. Qué pena decir esos temas en lo público, pero valga la oportunidad. Son varios años repitiendo. Sí, sí, hace muchos años ya nos divorciamos y ella con su vida, yo con mi vida. A Polivio Vélez se le atribuye una publicación en el chat de concejales de un mensaje en el que advierte que no iría más allá de la firma de esta carta. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.